R. 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 Bajando por Palmas de camino pa' el Pola. Le compré unos panties aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y lo subí a su historia. Le rubí un pesito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles. De ese culo tengo pa' pelear. En los PH y los moteles. En tres semanas y los week-ends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monastery. Ese perfumito tuyo y mi deli. Tengo un par de glones y una de Don Feri. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa en mi casa en el Pola. Baby, unos tenis valentinos. Pantimoquinos. Enemigados donde nos conocimos. Dos copas de vino. Ella se viste fino. Yeah. La toqué y se vino. Suena la Ducati y ella baja. A los saufes. A la de baja. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella santa es que ella prepa. Porque le gusta lo inquisito con vareta. Leo le canto fotos en bicicleta. No quiero un canto yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverlo. Como la ultima vez. Que me fui de viaje pero las llamé. De ese cuerpo me inicie. Tomando vino y yo vení. Es exclusivo a mi baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de monase. Baby, que tú tienes que me tienen viciado. Te quiero sin ropa. Pon el pantry pa'l lado. Yeah. Un hotel y valentino. Patrimoquino. En el vigao donde nos conocimos. Dos copas de vino. Ella se viste fino. Yeah. La toqué y se vino. Bando por palmas de camino pa'l pobla. Le compré un carro aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y lo subí a su historia. Le robé un besito y ya mi esnovia la odia. Pero hay niveles de niveles. Desde el pool no tengo papeles. En los pedachos y los moteles. Tres semanas y dos week-ends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monastery. Ese perfumito tuyo y el Mindeli. Tengo un par de blones y una de Domperi. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa. Pon el pantry pa'l lado. Yeah. Un hotel y Valentino. En la disco rompimos. En el vijado donde nos conocimos. Dos copas de vino. Ella se viste fino. Yeah. La toqué rico y se vino. En el vijado. Riyan a su. Adiós. Que pieza, papá. Eso es para ti. Pero le metimos duro los dos Si, que me gusta para acompañarme con esa última nota Donde la largaste Y si como la alargué Y conectó perfecto Aquí es una artista, vamos a cantar otra Me encantó Una de Julio Jaramillo Están diciendo ¿Cuál? Reminiscencias Ay, papá Amado es imposible Borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se hundió el alma tuya Como ella no se funde Cuando lo besa el sol Por eso que otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los los que es tuyo Temas de mis canciones Fueron los los tuyos Música a mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis olores Fueron los los tuyos Mi destino fatal Esa frasecita no me la cio En mi loca bohemia To que los soñadores Que nostálgicamente suspiran la boca De reminiscencias Ahí en los sueños míos Que brusculos enteros He llorado por ti Y ahora son tus ojos Del chin con mi decido Sociedas personas que aún viven en mí Pero terminar en un trío Perro, hágale Con dos manes ¡Ah, no la chica!